Todos los recetas En la cumbre de la primavera Vuelves de tu viaje con melena Tras un velo azul de feromonas De pelo morena, de sombra Ya has estado viviendo en tu planeta Yo he buscado el centro de tu espera Vuelves de amor en cuarentena Me estaba tejiendo esta gana Creo que te quiero Pero ya no creo en este amor Quiero estimulantes amores sin dolor No llorar sobre el himno dolor Mejor es de tu influjo En mi camino de atracciones Vuelve en tu aventura y rutina El viva nuestro de cada día Dos galaxias siendo a la deriva Se atraviesan antes de explotar Cuentas con la historia de tu humana Con la cara del perro barrio Vuelves a entrar en mi canción Con las tropas tachadas Quiero que te quiero Pero ya no creo en este amor Quiero estimulantes amores indoloros Y adorar sobre el himno dolor Lejos de tu influjo Fluid 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 de mi espiral Su gran amor He echado de menos la belleza De tu cara cuando no te rayas Tu locomotora de locuacidad Y tu temera diablo es vida Dices que la vida es una mierda Que no vale la pena tanta pena Yo te digo Yo te digo que quien busca encontrar Unos somos flores Otros más que tal Creo que te quiero Pero ya no creo en este amor Quiero estimulantes amores indoloros No llevar sobre el himno dolor Quiero estimulantes amores indoloros No llorar sobre el himno dolor Quiero estimulantes amores indoloros No llorar sobre el himno dolor